Entrenadores, bienvenidos a mi inicio de la segunda temporada de Silk GG en la arena, en esta ocasión con la Copa Lúgubre. Hola entrenadores, soy Sandro Manso, youtuber de confianza de Pokémon GO y me encuentro aquí en Parque Fundidora porque hace unos días disputé mi primer torneo, bueno, no rankeado más bien, de la Copa Lúgubre. En esta ocasión vine a practicar en un torneo ya no de práctica, pero no lo puse el ranking. Y como el video les pudo decir, como hace unos días participamos, nos fuimos invictos ganando los 5 rounds. De esas 15 batallas, porque ahora se tienen que pelear por round 3 peleas, gané 14 y solamente perdí una. Me fue bastante bien, llevé de equipo a 3 fantasmas y 2 luchas más Steelix. Y bueno, les dejo a continuación los rounds, espero los disfruten y al final nos vemos con algunos comentarios. Y da inicio así el primer round de mi primer torneo de la Copa Sinester contra Isaac Deo. En esta ocasión pueden ver del lado derecho el equipo de mi oponente y del izquierdo el mío abrimos Dusclops contra Driflim. Dusclops resiste bastante bien los ataques cargados de Driflim. La verdad no recordaba muy bien ese dato y estaba un poco nervioso al ser mi primera batalla, por lo tanto decidí gastar mi primer escudo, pero bueno, con la esperanza de que mi oponente también gaste su primer escudo y es así. Por lo tanto ahora sé que voy a tener prioridad porque es un intercambio. En esta ocasión ahora nosotros cargamos nuestro ataque cargado. Y ahora sí viene nuestro oponente de igual manera, gastamos nuestro segundo escudo y estamos ahora sí en igualdades. Intento llegar a mi siguiente ataque cargado sabiendo que casi casi podremos matar a ese Driflim. Y él por consiguiente intentará hacer lo mismo. Si se fijan vamos a quedar a la misma cantidad de vida y en esta ocasión seguimos intentando cargar energía para ver el siguiente Pokémon de mi oponente que es un Hitmontop. Nos mata con un golpe. Error, ahí pude haber metido tal vez a Maroback de Lola para bajarlo con Bolasombra o Huesos Palos. Pero bueno, no pasa nada, metimos a nuestro Poliwrath. Cargamos nuestro puño incremento, yo pensaba que lo llevaba con puño dinámico, pero bueno. Mis ataques de burbuja podrán hacer un poquito más de daño llegando a un siguiente puño incremento intentando hacer lo más que podamos. Llega nuestro oponente a tumbarnos inmediatamente entra Maroback, de un golpe lo tumba y llega Stilix. Aquí gané la verdad por milagro porque mi oponente cometí un error. Yo cargo una Bola Sombra y él pudo haber cargado sin ningún problema un Terremoto pienso yo. Sin embargo, decide irse con un Crunch, por lo tanto sé que tenemos ahí cierta ventaja y ganamos la primera batalla. Vamos a ver cómo nos va en una segunda pelea. En esta ocasión vamos a ver también que intentamos nosotros abrir de nueva cuenta Dusclops y él pone otra vez a Driflim. Estamos repitiendo la misma historia, por lo tanto vamos a ver cómo cambia la carga de energía. Llegamos nosotros primero a nuestro ataque cargado. Vamos a ver qué pasa. No decide escudar nuestro oponente y sigue cargando el ataque, por lo que sé que es un Bola Sombra. Decido escudar y efectivamente era Bola Sombra. Llegamos a un siguiente ataque cargado nosotros. Lo aventamos y le hacemos algo de daño. No, se escudó. Viene él de nueva cuenta con un ataque cargado. Sé que es un Omnus Wind, no lo voy a cubrir y le podemos tumbar a Rápidos. Si se fijan, tenemos energía suficiente para aventar cualquiera de mis dos ataques cargados. Y la verdad, por temor y no saber qué venía y aunque era Mawile, aviento un ataque fantasma cuando pude haber aventado el ataque de fuego. Pero bueno, para eso tenemos por aquí a Medicham y llega en esta ocasión a pelear. Aventamos un ataque psíquico para hacerle algo de bonus stab o a ver qué podemos hacer. Se cubre y metemos inmediatamente nosotros a nuestro Marowak de Alola. Tenemos un escudo, él ya no tiene escudos, nos va a ir ahí con un Hueso Palo. Pero nosotros estamos intentando por ahora llegar a un Bola Sombra. Viene otro Hueso Palo y sabemos que aquí la tenemos ya ganada. Aventamos ese Hueso Palo, perdón, esa Bola Sombra en vez de un Hueso Palo. Y tumbamos al Marowak de nuestro oponente. Mawile contra Marowak sabemos que nos podrá matar a Rápidos. Pero no importa porque tenemos detrás a nuestro buen amigo Medicham. Sin embargo, con ese Hueso Palo, ahora sí, derribamos a Mawile ganando 2 a 0. Y bueno, la tercera batalla también la ganamos y nos fuimos en el primer round 3 a 0 contra el buen Isaac. Muchas gracias por tus batallas. Para el segundo round vamos a ver a un equipo diferente. Porque en esta ocasión estaremos viendo que el buen LG Masters trae a Lugia. Abrimos nosotros 2 Clops contra 2 Clops. Un Mirror Match que yo sé lo podemos, digamos, dar como un empate, por así decirlo. Porque podemos morir ambos al mismo tiempo. Decido no escudar el primer ataque de mi oponente. Y espero que él haga lo mismo para ir, digamos, en igualdad. Así es, estamos a la par y si se fijan vamos bajando casi la misma cantidad de vida. Intercambiamos la prioridad de ataques cargados. Y lo dejamos en rojito. Sé que yo voy a quedar bastante parejo. Y muy probablemente caigamos al mismo tiempo. Y si se fijan, así es. Y caemos al mismo tiempo. Decido yo en esta ocasión irme con el buen Medicham. Aventamos a Medicham al ruedo. Y él pone a Poliwrath. Por lo tanto sé que nos está yendo bastante bien en este caso. Aventamos nuestro ataque cargado de Psíquico. Buscando que se cubra. Y le gastamos un primer escudo. Sabemos que él vendrá con puño dinámico muy probablemente. No nos escudamos. Y él hacía un cambio a Stilix. No sé si estuvo bien que él haya cambiado o haya sido un error. Pero bueno, no pasa nada. Yo decido entonces también por alguna situación cambiar a mi Stilix. Lo pude haber dejado por ahí. Pero no pasa nada porque es un Crunch. Y estamos nosotros dos escudos contra cero de mi oponente. Si se fijan, estamos intentando cargar un Terremoto o Maremoto. Para hacer todo el daño que podamos. Nos cubrimos el Terremoto de nuestro oponente. Y cargamos ahora el nuestro. Aunque él tiene un Stilix Shiny no es suficiente. Por lo tanto, ahora viene su Poliwrath. Y llegamos nosotros a un... Si no me equivoco, es un Crunch. Lo aventamos y lo dejamos en rojito. Intentando ver si con otro ataque de Crunch lo podemos derribar. Decido gastar mi segundo escudo. Porque por detrás traemos al buen Medichamp. Avienta otro ataque cargado. Nuestro oponente que es puño dinámico. Nos tumba Stilix. Pero Medichamp de un rápido lo tumba a LG Masters. En esta ocasión ganando 1-0 nuestra primera batalla. Y verdad, ese... Lugia me hacía ahí dudar. Por lo tanto, ahora abrimos de nueva cuenta. Dusclubs contra Poliwrath. Digamos que estamos en cierta... Ni desventaja ni ventaja. Por lo tanto, intentamos hacer todo lo que podamos con nuestros Dusclubs. Cargando al máximo nuestro ataque de tipo Fantasma. Para aprovechar un poquito el bonus Stab. Cargamos un segundo. Y no pasa nada, si se fijan. Estamos haciéndole algo de daño decente. Entonces, no hay ningún problema. Viene un ataque cargado de mi oponente. Decido no escudar. Nos baja con el Hidrobomba bastantita vida. Pero no hay ningún problema. Para eso está Dusclubs. Para aguantar y aguanta bastante bien. Entra ahora nuestro Medichamp. Esperando a que haga un cambio. No lo hizo. Y se nos puso ahí la ventanita por error de el cambio. Pero bueno, la aprovechamos. Porque cambiamos Stilix. Y Stilix con el ataque de Crunch le podrá hacer bastantito daño. No sé que Lugia trae ataque de Hidrobomba. Así que no sé que me va a aventar. Pero me avienta un Sky Attack. No hay ningún problema. Traemos un escudo. Él tiene dos. Llegamos a un siguiente Crunch. Lo cargamos al máximo. Lo aventamos y lo escuda. Gastando ahora sí el primer escudo de nuestro oponente. Decidimos volver a utilizar un escudo. Y quedarnos sin escudos. Bastante inteligente. Porque era Hidrobomba. Y llegamos de nueva cuenta a un Crunch. Intentando o tumbar el escudo. O cuidar un poquito más a nuestro Stilix. Stilix contra Stilix. Traemos un poquito de ventaja de energía. Cargamos nuestro Terremoto al máximo. Lo llevamos excelente. Y le bajamos un buen de vida a ese Stilix de nuestro oponente. Vamos a ver que nos tira el ahora. Es un Earthquake también. Muere nuestro Stilix. Pero entra al desquite de nuestro Medicham. Ahí tengo un poco de miedo. Porque sé que su Lugia podrá venir con un ataque cargadito. Y así es. Vamos a ver qué milagro puede suceder por aquí. Nos avienta Sky Attack. No nos mata. Y si se fijan. Teníamos ya energía suficiente para aventar otro Puño Hielo. Tumbando a ese Lugia. Milagrosamente nos fue bastante bien. Ganando 2 a 0. Y la siguiente batalla que fue la tercera. También la ganamos. Tiene unos 3 a 0 en el segundo round. Muchas gracias a LG Master. Para el round número 3. En esta ocasión vamos a pelear contra el buen Deus Rosas. Traemos por ahí también el interés de utilizar a Driflim. En esta ocasión abrimos 2 Clubs nosotros. Nuestro oponente 2 Clubs. Y es una repetición de la batalla que vimos contra el G Masters. Ya sabemos que vamos a caer al mismo tiempo si no usamos escudos. Si él usa escudo ya debería de ser el escudo. Para ir buscando un poquito la igualdad. Pero si se fijan ese arco iris que está atrás es de la buena suerte. Porque ahorita verán todo lo que sucede en estas batallas contra el buen Deus Rosas. Cargamos de nueva cuenta nuestro ataque de fantasma. Y si se fijan ya estamos ahora sí a un golpecillo de morir tanto él como yo. Y ahora vamos a intentar a ver quién muere primero. Morimos al mismo tiempo como les digo. Y estamos ahí decidiendo qué vamos a poner. Decido irme de nueva cuenta con el buen Medichamp. Y es digamos un poquito la historia que se repite contra Deus junto con el G Masters. Viene por aquí un ataque de mi oponente. Nosotros ya tenemos algo cargadito por ahí. Vamos a intentar llegar ahora a un Psíquico. Pero no. Él llega primero a su ataque que es un Ice Punch. Decido escudarlo. Cambia él ahora a su Claydol. Nosotros aventamos el Psíquico. Que pude haber aventado por equivocación el Ice Punch. Pero bueno no pasa nada. Cambiamos ahora a nuestro Drifling. Intentamos hacerle algo de daño con los Fantasma. Que serán bastante efectivos contra él. Ahí tenemos todavía un escudo. Y si se fijan nuestro Drifling se potenció. Por lo tanto decido escudarlo. Y aprovechar al máximo esa ventaja de daño. Llega de nueva cuenta su Poligrad. Y nosotros cargamos nuestro Omnus Wind. Y le gastamos el segundo escudo. Sabemos que nuestro Pokémon está potenciado. Porque se potenció bastante bien. Y adiós a ese Poligrad. Y nos vamos con la primera batalla. En este. El tercer round. Pasamos ahora a la siguiente pelea. Para ver qué tal nos va contra Deus Rosas. En esta ocasión nosotros de nueva cuenta. Decidimos abrir Dusclops. Y él abre con Poligrad. Se repite un poquito la historia que él tuvo contra. Bueno que yo tuve perdón contra el Gmasters. Y sabemos que nuestro Dusclops puede resistir relativamente bien. Así que no hay ningún problema. Decidimos no escudar. Y gastarle o energía o recursos a nuestro oponente. Vamos en igualdad de escudos. Pero si se fijan. Digamos que nuestro oponente está intentando hacer todo lo que pueda. Pero nosotros podemos generar un poquito más de daño en esta ocasión. Por el Bonus Stab. Y ya estamos llevándolo nosotros primero él a rojo. Y volvemos a cargar nuestro ataque cargado. Valga la redundancia. Ahí él viene con un ataque. Que sin duda será Ice Punch. No nos mata. Pero si se fijan. A rápidos nos logra tumbar. Pero él ya no tiene un escudo. Nosotros tenemos dos escuditos. Le tomamos su Poligrad. Y llega inmediatamente su Dusclops. Cambiamos a Drifling. Y de nueva cuenta. Estamos intentando hacerle algo de daño. Nos protegemos por aquí. Para que ese Shadow Punch no nos haga mucho daño. Cargamos al máximo nuestro Omnus Wind. Lo aventamos. Y si se fijan. Se vuelve a potenciar otra vez contra Deus Rosas. Como que traía ganas nuestro Drifling de potenciarse en esta copa. Y por lo tanto decidimos aprovechar al máximo. Toda la energía y el poder que tiene Drifling en esta copa. Llega ahora su Marowak de Lola. Y sabemos que lo podemos tumbar sin ningún problema. Por lo tanto llevamos al máximo ese Omnus Wind. Y de un golpecillo. Ahí se va su Marowak ganando 2 a 0. Y nuestra tercera batalla. También la ganamos yéndonos 3 a 0 en el tercer round. Pasando ahora al cuarto y penúltimo round de este round. Van a ver las tres peleas contra serie Politrauma. Que estuvo bastante bueno. Aquí el talón de Aquiles era ese doble a 0. Llevando a Probopass y Stilix. Pero bueno, ahí me la aplica y abre con Probopass. La verdad es la primera vez que peleo contra Probopass en esta copa. Por lo tanto no sabía qué demonios le iba a hacer con el ataque de fuego. Ni con el ataque de fantasma. Así que decido probar un poquito suerte en esta ocasión. Ahora vamos con el fantasma para ver qué tanto daño le hacemos. Pero bueno, para eso se iba a esta copa para aprender. Y aprendí que Dusclops no le hace nada a Probopass. Por lo tanto cambio a mi Medichamp. Arriesgando un poquito. Sabiendo que me iban a poner un fantasma. Y es nada más y nada menos que Vanette. Que hace bastante daño con rápidos. Y digamos que lo único efectivo que tendría para mí son sus cargados. Que serían Bola Sombra. Pero también sé que Vanette es bastante débil o bastante frágil. Y esos Ice Punch me ayudan a gastarle escudos. Hacerle bastante daño a mi oponente. Y digamos esa fue la ventaja en esta ocasión. Cambiamos ahora contra ese Vanette a Stilix. Ahí no sé si fue un error haber gastado ese escudo. Pero bueno, aquí es donde viene él intentando hacerme todo lo que pueda por la energía que me farmeó contra mi Medichamp. Y ahora viene su Poliwrath. Efectivamente cargamos ahora nuestro Earthquake. Que le va a hacer bastante daño. Pero no creo que sea suficiente para matarlo. Por lo tanto cambiamos a nuestro Dusclops. Llega su Probopass. Ahí hacemos un intercambio de daños. Y no sé si debí de haber gastado ese ataque. Pero bueno, tumbamos finalmente a Probopass. Pero su Poliwrath nos mata. Y digamos que tenemos ahí todo perdido. Porque nuestro Stilix no será súper efectivo contra ese Poliwrath. Nos quedamos casi a nada de matarlo. Pero bueno, eso fue mi primera derrota en este torneo. Dándole una primera victoria a Serie Politrauma. Y nosotros pasando entonces a la segunda batalla de este cuarto round en el torneo de la Copa Lugubre. Arrancamos en esta ocasión nosotros Poliwrath. Y él arranca con Poliwrath. Entonces digamos que es un Mirror Match. Pero si no me equivoco, él trae Ataque Legacy de rápido. Nosotros traemos nuestro Pun Incremento. Vamos a ver qué tanto daño le puede hacer Burbuja por Bonus Stab. Por lo tanto, él intentará también hacerme algo de daño con su Puño Dinámico. Y me hace bastante. La verdad, me hace bastante. Pero bueno, Puño Incremento de nueva cuenta con nuestro Poliwrath. Y si se fijan, no le estamos haciendo tanto daño como él a nosotros. Decido utilizar mi primer escudo para que me resista un poquito más mi Poliwrath contra su Poliwrath. Y estar en igualdad de escudos inclusive. Viene Puño Incremento en esta ocasión. Se escuda por segunda ocasión. Y yo he decidido en esta situación ya no utilizar mi escudo y guardarlo por ahí. Intentamos llegar de nueva cuenta a un Puño Incremento. Si se fijan, fue bastante rápido. Y casi llegamos a la igualdad de vida. No importa si morimos, no pasa nada. Voy a morir, pero yo sé que puedo tumbarle rápido a ese Poliwrath con mi Dusclops. Y así es. Digamos que es lo más seguro ir con Dusclops. Llega ahora su Steelix. No tiene escudos. Pero nuestro Dusclops puede cargar ese ataque fantasma y fuego bastante rápido. Ahora llega su Banette. Vamos a aventar nosotros por ahí ataques de Ice Punch que le van a hacer bastante daño. Y tenemos un escudo como quiera a favor. Eso digamos es lo que nos da esta victoria sin lugar a dudas. Entonces cargamos de nueva cuenta nuestro Ice Punch. Y si se fijan, con eso será suficiente para dejar en rojo a Banette. Lo tumbamos y llega inmediatamente su Steelix. Que nos va a dar a hacer algo de daño probablemente. Pero no suficiente con ese Earthquake porque regresa nuestro Dusclops. Y intentamos ahí aprovechar el Bonus Stab malamente. Posiblemente debe haberse dado el ataque de fuego porque fue un error. Pero no pasa nada porque si se fijan, aunque me va a aventar ese Crunch, no es suficiente para tumbar a nuestro Dusclops. Aunque tuve ese error, pudimos ganar en esta ocasión. Haciéndole con Fire Punch bastante daño y Steelix. Y ganando, empatando ahora sí 1 a 1 contra serie Poli Trauma. Muy buenas batallas. Pasando ahora a la tercera para ver quién se lleva la victoria. Si son normal o serie Poli Trauma, abrimos Poli Rat contra Claydol. Y ahí tengo que hacer un cambio bastante rápido metiendo nosotros a Dusclops. Y haciéndole algo de daño a Rápidos. Cargamos por fortuna nosotros primero nuestro ataque cargado. Cambia él a Banette y tenemos de nueva cuenta prioridad de energía. Por lo tanto, digamos, tenemos cierta ventaja también. Cargamos todo lo que podemos para tumbar a Banette lo más rápido que podamos. Porque hace bastante, bastante daño a Rápidos. Ahí estamos, si se fijan, ya por morir. Nos tumba Banette y entramos ahora con el buen 1, 2 y 3 Poli Rat. Poli Rat es la opción con la que vamos. Nos avienta un Bola Sombra. Decidimos escudar y decidimos también gastarle algo de lo que podamos en escudos o vida a ese Banette. Si se fijan, nos dejó en rojito. Pero no importa, con ese puño incremento sé que podemos hacer algo de daño para que llegue Claydol inmediatamente. Y nos tumbe de un rápido. Pero entramos nosotros con nuestro Medichamp. Tenemos un escudo. Decidimos utilizarlo sin ningún problema porque Psychic nos hace bastante daño. Y ese ataque cargado de hielo será súper efectivo contra Claydol. Lo cual nos dará bastante ventaja en nuestra batalla. Ya tenemos algo de energía por ahí reunida. Llega Poli Rat y Psychic si llegamos al Psíquico será una victoria. Lo logramos llegar sin ningún problema. Lo aventamos y eso nos da la victoria contra serie Poli Trauma. Muy buenas peleas yéndonos 2 a 1. Y muchas gracias por estas batallas sin lugar a dudas. Estuvieron bastante buenas y aprendí muchísimo. Pasamos ahora al quinto y último round a la final. Iba Invicto. Mi oponente creo que también iba... No es cierto, él iba creo que 3. Había perdido ya una. Abrimos ahora nosotros Dusclops y él abre con Driflim. Una historia que ya conocemos. Lo vivimos en el primero y el segundo round si no me equivoco. No, creo que nada más en el primero. Pero bueno, no importa. Ahora sí Dusclops intenta hacer todo el daño que pueda con cargados. Utilizamos también por ahí nuestro escudo porque sé que Driflim nos puede bajar bastante. Vamos a igualdad de escudos. Aventamos de nueva cuenta un ataque de tipo fantasma contra Driflim. Y le bajamos bastante vida. Decidió no escudarse. En esta ocasión nosotros intentamos escudar también para cuidarnos de esa bola sombra. Y traer cierta ventaja porque si se fijan tiene mucha energía ya guardada nuestro Dusclops. Aventamos un siguiente ataque cargado de tipo fantasma que es súper efectivo contra Claydol. Y tenemos ya otro por ahí inmediatamente. Lo aventamos y le bajamos casi la mitad de vida. No pasa nada porque nuestro Dusclops llega a uno más. Es sorprendente el daño que puedo hacer. Lo dejamos ahora sí sin escudos. Nosotros también estamos sin escudos. Pero sabemos que el buen Driflim nos puede ya dar al Diskit en esta ocasión. No pasa nada. Estamos aventando todo lo que podamos. Generamos mucha energía en esta ocasión. Intentando aventar ese bola sombra que si se fijan va a darle con todo a ese Medicham. Matándolo casi casi con un solo golpe. Y dándonos nuestra primera victoria en esta final de la Copa Lúgubre. Pasamos ahora a la segunda batalla que se viene con todo contra el buen Jorge de PPTV. En esta ocasión abriendo otra vez Dusclops contra Driflim. No pasa nada. Intentaremos repetir la misma fórmula que vimos en la batalla anterior. Haciendo nuestro ataque cargado de la manera más efectiva y excelente que podamos. Viene Driflim con su ataque cargado. Sé que lo tengo que escudar. Y inmediatamente él decide cambiar a Stilix. Nosotros cambiamos entonces a Medichamp. Y a Rápido le estamos haciendo bastante daño. Viene un ataque cargado de nuestro oponente que es Crunch. Decide escudarlo simplemente para que nuestro Medichamp pueda resistir un poquito más. Aventamos un primer ataque cargado pero se lo cubre nuestro oponente. Aventamos otro Ice Punch para bajarle algo de vida. Y hasta en rojito nuestro oponente ya no tenemos escudos. Pero no importa porque vamos a resistir bastante bien. Y tumbamos sin problema a Stilix. Igualdad de escudos. Sin escudos él, sin escudos yo. Y llegamos a un Ice Punch que es súper efectivo contra Driflim. Y le bajamos bastante vida. Sé que él va a cargar y me va a tumbar. Pero no pasa nada porque si se fijan estamos con nuestro equipo entero. Hasta la próxima mi buen Medichamp. Pero ese Dusklob se avienta a su ataque cargado. Y aunque se me bullo no pasa nada. No tengo ningún problema porque cambiamos inmediatamente a Driflim. Y logramos cargar nuestro Omnus Wind. A pesar de ese bug que se presentó por segunda ocasión en el torneo. Viene un Ice Punch seguramente de ese Medichamp. Pero no es suficiente para matarnos. Porque si se fijan a Rápidos lograremos casi tumbarlo. Y milagrosamente llegamos a un cargado. Que es suficiente para derribar ahora sí a Medichamp. Y llevarnos la segunda victoria con esto garantizando el quinto round. Pero por la formalidad de Sea of Duty decidimos pelear la tercera y última batalla. Aquí ya me he encontrado yo más tranquilo. Y abrimos ahora Dusklobs contra Marowag de Alola. Sé que tengo cierta ventaja. Aventamos nosotros también nuestro ataque cargado. Porque sé que vamos a cargar un poquito más rápido que nuestro oponente. Y vamos a ver qué tanto daño puede él hacerme si yo me escudo con esa bola sombra. Pero al final fue un hueso palo. Me lo baiteó bastante bien. No pasa nada. Cargamos al máximo en Excellent. Y lo casi intentamos bajar. Pero se escuda. Intentamos escudarnos ahora nosotros. Porque ahora sí venía un bola sombra. No pasa nada si nos quedamos sin escudos. Estamos intentando matarlos rápidos. O generar algo de energía extra. Aventamos nuestro Shadow Punch. Tenemos otro por ahí cargadito. Cambiamos inmediatamente contra Holyrat. Él nos pone a Driflim. Sabía que era lo que iba a hacer. Pero ya tenía yo ahí mi Ice Punch para hacerle algo de daño a ese Driflim. Sé que puedo cargar uno más antes de que él me tire. Y si se fijan efectivamente lo logramos. Aventamos ese Ice Punch. Se lo cubre. Se queda sin escudos. Y él posiblemente nos vaya a aventar un bola sombra. Y es así que nos tumba. Pero llega al Disquite ahora nuestro Driflim. Y ahora sí Driflim contra Driflim. Tenemos toda la energía cargada. La aventamos contra nuestro oponente. Y lo logramos matar. Nos potenciamos como pudieron ver por ahí. Así que Polirat. Por mucho que intentes hacer. Mi Driflim te va a hacer algo de daño. Ese Hidropompa no nos hizo mucho en la pompa. Nos avienta. Otro ataque. Intenté llegar al bola sombra. Y no nos mata. Por lo tanto con esa bola sombra. Que lo va a asombrar. Nos da la tercera victoria. Ganando de manera invicta. Y con solo una derrota. Estos cinco rounds de la Copa Lugubre. Entrenadores. Así es. El primer torneo que ganamos. De manera invicta. En la primera temporada. Logré ganar los últimos tres. Con medalla de oro. Y empezamos bastante bien. La segunda temporada. Y esperemos que nos vaya así. En la Copa de la Liga Monterrey. Que se llevará a cabo. Este fin de semana. Aquí en la ciudad de Monterrey. Dentro de Parque Fundidora. A ver cómo nos va. Este cáliz. Estuvo bastante interesante. Y en esa sí la voy a rankear. Así que esperemos hacer un buen papel. Y espero les hayan gustado estas batallas. Realmente esa que perdí. Contra serie Politrauma. Estuvo interesante. Como saben. Ese Lugia. Ese Hitmontop. Y ese Probopass. Fueron los tres Pokés. Que me hicieron dudar. Porque no había estado acostumbrado. Practicando con ellos. Pero bueno. Nos llevamos la victoria. Aprendimos bastante. Y espero poner todo lo que aprendimos. En práctica. En la Copa de la Liga Monterrey. Si les gustó este video. Los invito a suscribirse. A darle like. Y recuerden que al llegar. A los 6 mil suscriptores. Estaremos regalando por ahí. Tres pases. Para el descubrimiento colosal. Y encontrar a Riggie Gigas. Un gustazo. Pásenla muy bien. Suscríbanse. Síganme en redes. Chao. Chao.